Las mujeres en el Huila están convencidas de que la construcción de paz es esencial para alcanzar la igualdad de género. En la comunidad, la mayoría de nosotras en algún momento tuvimos tierra, pero por temas de falsos positivos, por temas del conflicto armado, hemos perdido la tierra. Antes de los acuerdos nosotros hablábamos de la construcción de paz y de la necesidad de que existiera, uno, una salida negociada al conflicto. Dos, que se reconociera que aunque la guerra nos toca a todos y a todas, a las mujeres definitivamente y a nuestros cuerpos nos ha tocado de manera diferenciada. Y tres, que en ese mismo sentido si iban a haber unos acuerdos, pues las mujeres tendríamos que estar ahí. El proceso de paz y la firma del acuerdo entre el gobierno nacional y las antiguas FARC las llenó de esperanza. El enfoque de género que este contenía se convertía en la posibilidad de entender que la guerra afectó de manera diferente la vida y los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, en la implementación han aparecido algunos insabores. Los acuerdos de paz para los sectores sociales, diversos sexualmente, significan lo que han significado históricamente, ¿cierto? Y es ese rezago y es ese no sentirnos que estamos ahí, no sentirnos contados y no sentirnos incluidos. Entonces siento que si bien podemos reconocer un incumplimiento en general, siento que también nos atraviesa ese no estar contados ahí, ¿cierto? No sentirnos parte. Yo creí que iba a encontrar una FARC sin fusiles, sin uniforme, pero una FARC cohesionada, como cuando estábamos en armas, que éramos una unidad, una hermandad, un compañerismo y todo era de todos. Pero yo llego y entonces empiezo ya a darme cuenta de que hay prácticamente una división y que uno es por un lado y que el otro es por otro. Y los dirigentes, que debían de estar al frente de todos nosotros y liderando la reincorporación, entonces ellos se quedaron en Bogotá y dejaron la gente en los espacios territoriales y prácticamente hubo como un abandono. No ha sido lo mejor, pero tampoco lo peor, porque con la firma de este acuerdo de paz se ha logrado de que mucha gente pues miren con otros ojos a este país Colombia. El acuerdo de paz en el momento en que se firmó significó mucho, significó luz verde, significó esperanza para seguir viviendo, para seguir perviviendo. Pero en la actualidad esa esperanza, esa luz verde se está desvaneciendo, ya que los conflictos, los problemas están nuevamente surgiendo en cada una de nuestras comunidades y como mujeres pues seguimos sufriendo el conflicto. A pesar de los tropiezos de la implementación, las mujeres creen que el acuerdo de paz sigue siendo una gran oportunidad para la dignificación de sus vidas. Creo que el acuerdo de paz sí es una ventana que nos permite por lo menos exigir que se cumpla. El acuerdo de paz para nosotros es importantísimo y es reconocer el Estado colombiano de que las mujeres afro han vivido esa violencia sistemática durante muchos años. Las mujeres afro construimos todos los días paz, todos los días construimos paz. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil.